Soy el ingeniero Héctor Rivadeneira. En base a la visita técnica realizada, podemos comentar lo siguiente. Tenemos tres bloques, uno que es el colegio, tenemos el coliseo y tenemos la parte administrativa. En este video tutorial vamos a dar las recomendaciones para poder indicar las ubicaciones de las cámaras. En la parte exterior tenemos una puerta en el colegio, una puerta de administración y se comunica a través de una pequeña peatonal o una calle pequeña entre el colegio y el coliseo unas puertas y tenemos la entrada al coliseo. Nuestra propuesta en esta parte que es perimetral es colocar seis cámaras. Uno, visualizando la puerta de salida, esta es la salida del colegio y también nos va a permitir visualizar lo que viene a ser en la parte exterior del ingreso a la administración. En el punto número dos tenemos el peatonal, donde podemos ver las personas que giran al lado izquierdo o al lado derecho y con esta cámara podemos visualizar las personas que ingresan y salen al coliseo. No incluye una cámara desde el otra punta del coliseo hacia administración. Con respecto a la calle, la peatonal o la pequeña calle, se debe de colocar una cámara en la otra punta para poder visualizar las personas que van hacia la derecha o se van hacia la izquierda. En la parte de ingreso, que me olvidé de poner aquí el cuadrito negro, tendríamos dos cámaras. Entonces, en la parte perimetral estaría distribuida por seis cámaras. Con respecto al colegio, el colegio de dos pisos, en lo que nos interesa, el objetivo es poder descubrir baños, escalera y corredores. En este mismo área, en este mismo bloque, también vamos a contar con el vicerrectorado e inspección. La propuesta es, tenemos a la entrada, colocar una cámara a la entrada. Tenemos, en este caso, en el piso bajo, en el piso cero, en la planta baja, poner dos cámaras un poquito abiertas en la mitad de la distribución para poder visualizar mejor. Y de igual forma, tendríamos en el frente, tendríamos otras dos camas a la altura donde están las escaleras para subir del piso cero al piso número uno. La cámara cuatro me va a permitir ver lo que corresponde a los baños, a los baños. Y también las puertas de lo que viene a ser el laboratorio. Tenemos la cámara número 11 y 12, que son de las escaleras. En la parte superior, visualizaría todas las escaleras, la subida, el descanso y la subida. Tenemos otra cámara en la que responde es a salida, una cámara en vicerrectorado, una en inspección. Teníamos una en sala de profesores. Y en donde están las aulas, en la parte superior, en el piso uno, en los corredores, estábamos pensando mejor colocar en las puntas. ¿Por qué en las puntas? Porque aparte de visualizar el corredor, donde están las aulas, también voy a poder ganar y tener un poco mejor de visión de lo que no me dan las cámaras dos y tres o la cuatro y cinco. Me pueden dar las que están en los extremos de los corredores. Trece, catorce, quince y dieciséis. Entonces, tendríamos en el piso cero, planta baja, diez cámaras. En el piso uno, seis cámaras. La ubicación de las cámaras en el coliseo. El coliseo es amplio. Por lo menos, para colocar cuatro cámaras, cubrimos ciento ochenta grados. Aquí tenemos las gradas. Aquí habían unas sillas. Con esto yo puedo cubrir tranquilamente ciento ochenta y ciento ochenta, considerando que aquí también es salida. Es salida y vamos a tener una cámara acá también que va a ayudar, la parte perimetral. En administración, analizándole, considero importante colocar una cámara a la entrada, ya que a la entrada, no me percaté cuando hice la visita técnica, nos va a permitir, ya que pueden ir al piso cero, pueden ir al piso uno, y considero que sí es importante tener una a la entrada. Ahora, recordemos que vamos a tener una a esta altura, que nos va a permitir ver administración, la parte externa y la calle o la peatonal pequeña que hay ahí. Uno en laboratorio de cómputo y otra en laboratorio de cómputo. Resumiendo, tendríamos seis cámaras perimetrales, cuatro cámaras en el coliseo, en el colegio 16 cámaras distribuidas en la planta baja. Tendríamos las escaleras y tendríamos la planta alta, primer piso. Y administración número cuatro. En total, se nos hace 30 cámaras. Perimetral 6, colegio 16, coliseo 4 y administración 4. Bueno, espero que sea clara la propuesta de nosotros. En los próximos días entregaremos la cotización. Saludos. Saludos.